Hola, soy el Dr. Karan 8K. Hoy quiero hablarles de un juego de Sad Square llamado Visage. Una joya en terror. Asusta de lo lindo. Largo, gráficos preciosistas en el terreno de terror. Hay que aclararlo. Y asusta hasta en el trailer. ¿A que no? Ya lo verán. Momento. Momento. Advertidos estaban. Recomendadísimos.